Amigas, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, les comento que andamos en la calle porque se mueve mucho el teléfono. I'm so sorry, ¿ok? Bueno, les comento que he estado batallando mucho para bajar de peso en estos días porque he estado comiendo demasiado. Les quiero decir que no he subido de peso, gracias a Dios, no he subido de peso. Sigo pesando 120 y le voy a seguir echando muchas ganas. He estado comiendo muchas cosas que no debo, como que, no sé, como que ya se me quitaron la cana de hacer ejercicio. No sé si a ustedes les ha pasado eso. De repente ya no quieres hacer ejercicio y ya no quieres hacer nada, pero le vamos a seguir echando muchas ganas porque no las quiero dejar así como defraudarles o, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Quedarles mal, pues, más que nada, quedarles mal a ustedes. Y eso es lo que yo no quiero. Y como pueden ver, andamos en la calle. Vamos para el banco hacer unas cosas que tenemos que hacer en el banco y vamos a estar allá. Y pues así es, muchachas. La razón que estoy haciendo mis videos es porque una muchacha me lo pidió. Me da pena de que me miren aquí haciendo videos en el celular. Dile hola, chicas. Dile hola, chicas. Sí, como pueden ver, trae los lentes al revés. Sí, muchachos, trae los lentes al revés. Y pues sí, muchachas. Así que como ven, no he bajado casi nada. Nada más sigo en mis 120. 120, 120. Y empezando esta semana, pues ya le voy a echar demasiadas ganas y vamos a ver cómo nos va. Y pues aquí estamos echando el banco. Bueno, pues eso es lo que les estaba diciendo. Y pues vamos a ver cómo nos va. Vamos a echarle muchas ganas. Como pueden ver, no me puse nada de pintura. Siento que entre semana no tengo por qué. No está mi marido. Pero tengo por qué verme bonita para nadie. Y pues sí. Así que vamos a ver qué pasa. Say bye, papá. Bye. Diles bye, chiquitita. Bye, chiquita. Dale, mándales un besito. Ok. Bueno, pues entonces nos vemos y vamos a ver cómo vamos. Enseñale los lentes, papi. Ponte los lentes. Ponte los lentes. Bien. Bien. Ya se puso los lentes. Así no van. Del otro lado. No, 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 no. Así. Así. Pero ponte los lentes. Ahí está. Se los bye, chiquititas. Bye, chiquita. Mándales un besito. Bueno, pues sí, chicas. Le vamos a seguir echando ganas. Y les voy a estar haciendo videos más pronto, más seguido. Porque las tengo muy abandonadas. Y bueno, después de aquí me voy a ir a comprar mi lonche. Voy a ir a comprar cosas de dieta. Agua. Y todo eso que ocupo. Y pues, sí. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos. Y pues, nos vemos. Y pues, el día de ayer sí comí mucho porque llegaron los hermanos a hacer un servicio a mi casa. Tuvimos ahí un servicio porque la iglesia donde yo voy me queda dos horas. Pues, ellos como de tres a seis meses vienen seguido a la casa. Y hacen un servicio allí en la casa y trajeron de todo. Se pueden imaginar. Trajeron mole verde, mole rojo. Exacto. Arroz, tostadas, de todo. Y chamey, o algo así, no sé cómo es. Y trajeron frijoles y ensaladas, ensaladas de huevo, así de papa y nombre de todo. Y yo hice una ensalada de fruta con muchas cosas. Ya se podrán imaginar todo lo que comí. Pero gracias a Dios no he subido nada. Nada más sigo en mis 120 y así le vamos a seguir echando ganas. Y también, a veces, porque me estoy tomando unas pastillas que son para bajar de peso. Se las voy a estar haciendo un video de eso también, ¿ok? Bueno, pues nos vemos, porque ya estoy aquí en el banco, como pueden ver. Ahí estamos en el banco. Y, pues, nos vemos. Bye. Bye.